Todo lo mío es para ti, rica, rica. Ay, Diosito, no sé. Yo como que no quiero esa lana para nada. ¿Y esas lagrimitas? ¡No voy a chillar cuando se murió mi juante! No me digas que te dolió. ¿Qué se cree que yo no tengo sentimientos? Pero si el joven te maltrataba. Pues eso fue al principio. Luego se portó re buena gente conmigo. Tanto que preparó todo muy bien para dejarte como su heredera. ¿Y usted cómo lo sabe? Era la persona de confianza del joven Santiago. Me lo confiaba todo. Ay, fomecito. ¿Por qué se tuvo que morir? Para que tú lo heredaras. Pues preferiría que estuviera vivito y coleando. No seas hipócrita, muchacha. A ti te conviene su muerte. De otra manera no heredaría su dinero. ¿Sabes qué, gorilón? Él a mí me lo dijo bien claro. Que si se moría yo tendría dinero. Y si no, pues también. Porque me iba a dar lo que yo necesitara. Y lo que yo quisiera. Y él me quería. ¡Bah! ¡Pues sí me quería! ¡Me quería! Y yo también lo quería mucho a él. Bueno. Bueno, ya sabes la verdad. Ahora no tienes nada que hacer aquí. No te creas que vas a poder hacer lo que quieras en esta casa. Para eso tienes que esperar. Y prepararte. Porque serás muy rica. Pero ese dinero te va a traer muchas lágrimas. Y muchas tristezas. Vamos. ¿Quién va a ir contigo en el primer coche? Mi amigo Ricardo. ¿Y yo? ¿Tú? Pero... Fuimos novios. Quiero estar contigo en este momento. Gracias, mística. Esto me recuerda a otra muerte que me hizo sufrir mucho. Y que ahora se recrudece terriblemente. ¿Diana? Sí. Diana. Olvídalo. No puedo. Mejor hablemos de otra cosa, ¿sí? Gracias, mística. Aprecio tu ayuda. Ya sabes que te quiero, Jorge Luis. Me siento muy solo, mística. ¿Por qué quieres? Me tienes a mí, a tu hermana, a tu mamá. Mi madre me adora y mi hermana también. Pero no puedo confiarles a ellas mis temores y angustias. Porque les afligiría más de lo que están. Mi madre ha sufrido mucho por mí. Su vida ha sido un infierno. Y si no me fui de la casa antes, fue por ella. Para no darle ese dolor. Lo sé, Jorge Luis. Gracias a Dios, la pesadilla ya está pasando. ¿Qué está pasando? ¿Quién sabe, mística? Yo creo que apenas está empezando otra pesadilla. ¿Estuvo en el velorio del joven del hormo, licenciado? No, un rato nada más. ¿Dio a la heredera por ahí? No, no estaba. ¿Sabrá esa muchacha de la muerte del joven? ¿Quién sabe? Probablemente no. ¿Y no cree que deberíamos de avisarle? Sí, por supuesto. Debe estar presente en el entierro de su esposo. Así lo señala una cláusula de su testamento. Y cito. Quiero que mi esposa vaya a mi entierro en el coche principal. El primero. Donde vaya la familia. Tal y como esté vestida en el momento que se le notifique mi deseo. ¿Eh? ¿Qué te parece? Terrible. Claro que la familia no sabe nada de ese matrimonio. Bueno, precisamente ahí se enterarán de que Santiago del Olmo dejó una viuda. Menuda sorpresa. Hola, doña Filo. Hola, garucho. Oye, oye, ven, 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 ven. ¿A ti qué te pasa, mi hijita? A ver, tienes los ojos como si hubiera llorado mucho, ¿verdad? Ay, doña Filo. Es que usted me lo dijo. Hace ratito me dijo que soñar con un entierro era un aviso que se había muerto alguien que yo quiero. ¿Y qué? Se murió, Mechel. Se murió. Pues, un cliente se portó muy bien contigo. Estaba enfermito. No, si eso no falla. Soñar con entierro es que alguien querido se muere. ¿Te dolió tanto esa muerte, Mechel? Aunque dicen que debí alegrarme, me dolió retear harto. ¿Alegrarte? ¿Por qué, mi hija? Por. Hay algo que no puedo decirles. Voy a pedir permiso. Y si me lo dan, les cuento. Con permiso. Qué rara está, ¿eh? Desde hace días, Jarocho. Yo no sé si la pobrecita es porque se mata trabajando o será el hambre. Pero la Meche se nos está deschavetando. rica, serás rica. Todo lo mío es para ti. Rica, rica. Ay, Diosito. No sé. Yo como que no quiero esa lana para nada. Más que la necesite. ¿Conseguiste lana para la renta? No. Tengo muchas cosas en la cabeza, Chonita. No me la tupa más. Yo le voy a pagar. Pues quiero que sepas que el dueño no espera más que a fin de mes para lanzarte a la calle. Ahora sí vale la pena ligarse a Jorge Luis. Hasta yo me estoy animando. Pierdes el tiempo. Para él no existe más que una mujer. Diana San Román. Esther, qué barbaridad estás diciendo. Diana está muerta. Diana no existe. Para Jorge Luis sí. La ve en todas partes. Eso sí le pasará. Bueno, mi vitita, si quieres hacer la prueba, pero no te aseguro la ganancia. No sean irreverentes. En este sitio no se debe hablar ciertas cosas. ¿Y qué tiene este sitio, Ricardo? Hay un difunto tendido adentro. Ay, no me digas que eres doliente de ese difunto. Un difunto siempre se debe respetar. Y si no piensan así, no debieron venir. Ay, no seas ridículo, Ricardo. Todos estamos aquí con el mismo propósito. Pues no sé cuál será el de ustedes. Yo he venido a darle el pez a mi Jorge Luis y a su familia. Y acompañarlos en este trance. Por favor, Ricardo. Esther tiene razón. Todos sabemos muy bien que Jorge Luis y su primo Santiago no se van ni siquiera a regular. Y que tanto él como la madre y la hermana están dando gracias a Dios por haberse librado del primo y porque van a heredarlo. Y esa herencia es el propósito que nos ha traído también aquí a nosotras. Ahora, Jorge Luis es un partido interesantísimo. Ni a los muertos respetan. Espere aquí, Tomás. Yo voy a entrar por la muchacha. Buenas. Buenas. ¿Qué se le ofrece? Busco a María Mercedes Muñoz. Pues vive allá adentro, pero pues quién sabe si esté. Está en los lavaderos. Acabo de verla. ¿Y usted para qué la busca? ¿Le debe dinero? ¿O le hizo alguna trastada? No, no. Ni una cosa ni otra. Al contrario. Soy yo quien quizá le tenga que deber a ella. Con permiso. ¿Qué habrá querido decir? Sabrá Dios. ¿Cómo estás, muchacha? Ah, usted. Vengo a notificarte que se murió Santiago del Olmo. Ya me enteré. Entonces también estarás consciente de que te has convertido en viuda. Bueno, pues... También vengo a buscarte para que vayas a su entierro. Jesús. No, no. 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 No.